Entonces, ¿alguien más tuvo algún detalle o no? Sí, ya después hubo algunos que por fuera me dijeron que me mandaron mensaje inclusive o que sí, ya habían podido abrir los videos ya. Entonces, esa es la parte importante, también saber que todo eso está noble, ¿no? Porque yo me agarro subiendo y a veces me ha tocado que hasta el rato me dicen oye, es que no podíamos abrir los videos y ya llevamos como 3-4 clases, ¿no? Y pues no se vale. Yo sé que todos, pero no todos, a lo mejor igual tenemos actividades de trabajo, no podemos tener los videos ahorita en 3 semanas hasta el fin de semana y pues sí, por esa razón se pasaron 3-4 clases, ¿no? Pero pues nadie en general me dijo, ¿sabes qué? No puedo ver los videos. Y sí, pues ahí tuvimos que editar todo otra vez de regreso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, nomás. Estén al tanto de las notificaciones. Estos son los dos tipos de notificaciones que yo voy a estar enviando. Una va a ser la que acabo de enviar hace unos minutos, que es la de la junta, la reunión. Ya saben que de entrada pues mando el link, ¿verdad? De la primera reunión, este, y así, si nos vamos extendiendo a más horas durante la clase, pues les voy enviando los demás links, ¿verdad? Por ahí, por el medio del WhatsApp, para que todos estemos al corriente. Entonces, ahorita esta semana yo lo que esperaría es que todos, todos, todos los integrantes ya estén al corriente. Este, todos los integrantes están dentro de esa, de ese grupo de WhatsApp. Yo a más tardar el lunes, yo creo que ya, porque ahorita todavía las instituciones están abiertas, todavía hasta el día de hoy, todavía están, creo que escribiéndose participantes. Sí, el día de ayer tuvimos los integrantes nuevos, los, los señoritos estuvieron ahí a Jania y Patricia con nosotros. Y pues no sé si hoy, hoy más, hoy alguien más escriba, ¿no? Entonces, creo que se me comentaron que hasta el día de hoy o hasta el próximo viernes, este viernes, ya se cierran ahora sí lo que son las, las, las inscripciones. Entonces, ya para el lunes yo ya tendría que hacer, ahora sí que recorte, ¿verdad? O sea, empezar a revisar que todos estemos, están, están todos los que están, ¿verdad? Todos los que deben de estar. Y pues, no solamente en el WhatsApp, en la lista de asistencia y los que están también en la, en lo que es el Classroom, vaya. Entonces, es muy importante, ¿sí? Si no, pues hay que levantar una averiguación para ver qué, qué está pasando con, con aquellos que no se han podido conectar. Ok, entonces, les comentaba ahorita, ya estamos casi, ya estamos más, más, más de la mayoría ya, ya somos 12 contándome, unos 10 más. Ok, les comentaba al inicio de la clase, hoy, hoy es revisar tarea, ¿ok? Ve si están entendiendo bien al tema. ¿Qué tarea vamos a revisar el día de hoy? Vamos a revisar la tarea de ejercicios, nombres con letra. Esta fue la tarea que yo encargué el día de ayer. Hoy vamos a, hoy toca revisar esta tarea, toca hacerla todos en grupo. Terminamos de revisar la tarea, si nadie tiene dudas, terminamos el día de hoy con eso. Lo segundo sería es también, si nadie tiene dudas, no solamente con la tarea, sino cómo entregar la tarea. Sí, si alguien todavía tiene dudas de cómo hacer la entrega, porque es la primera tarea, para verlo ahorita, ahorita, de una vez, aprovechen su tiempo. Si nadie más tiene problema, ya entrego tarea y no tuvo problemas para entregarla, listo. Si quieren revisar ahorita, si me llegó, quieren que la revise aquí, en la pantalla, ya les diría yo, sí, sí, ya estuvo, ya llegó, no hay ningún problema, gracias. Entonces, si ya los que no pudieron, pues me avisan aquí mismo. Hay que aprovechar el tiempo, decir, los demás, pues igual. O retirarnos de nuestras actividades, o podemos retirarnos para continuar haciendo, trabajando con las actividades que nos quedan pendientes, ¿no? De todo este tema. Mañana ya continuaríamos revisando con la siguiente tarea, y le estaríamos dando el mismo tiempo para poder revisar con calma cada una de las tareas. Y ir viendo tema a tema, poco a poco, ¿no? Para no estresar toda la clase, o todos los temas dentro de una sola clase, ¿no? También. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Sí, profe. Oiga, disculpe, yo ayer la hice, la de, si un nombre es con letra, pero... No me permitió hacerla por medio de Excel, bueno, sí, pero la hice por medio de Excel, en línea. No me dejó hacerla por el Excel que me, que tuve que descargar, porque me pedía que contratara a paquetería de Microsoft. ¿Delante celular? En la laptop. Ah, y no tienes el Microsoft en tu laptop. No. No te preocupes, acuérdate de lo que te dije, mira. Yo dejé dos archivos, uno es el Excel y el otro es el PDF. El PDF si lo pudiste, si lo pudiste saber, me imagino. Eh, sí, de hecho lo hice por, este, en línea, en, 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 no sé si le llegó ayer, se le envió. Ahorita voy a revisar, pero si no, acuérdate, la opción más fácil era, o sea, el PDF está para que lo puedas abrir, consultarlo y hacer esos ejercicios en tu cuaderno, y de tu cuaderno me mandas una foto. Y esa foto me la subes aquí al, 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 como evidencia en la tarea y con eso yo te califico, ¿sí? Ah, ok. Por ejemplo, porque si ahorita, ahorita, me dices, ¿sabes qué? Josué, no, Josué de Jesús, fíjate que no, no puedo abrir tu tarea, o no abre, o este, no la puedo calificar, entonces recurre a esa otra opción, ¿sí? Tenemos varias formas de cómo, de cómo hacer las cosas. Por eso les decía, así, si no tienen paquetería de Office, que es el Word, el Excel, el PowerPoint, todas esas aplicaciones de la paquetería de Microsoft Office, entonces hay que, hay que, hay que optar por la parte de, hacerlo como antes, ¿no?, en el cuadernito y una foto y vámonos. Listo, para que hay que, ¿estamos? Bueno, ok. Mándame. Yo le envié dos tareas, y nomás quería que cada vez que se subieron bien. Ok, ahorita vamos a revisarla, vamos a, voy a revisarla de ejercicios nombres con letra, vamos a revisar esa, y si está ahí, ahorita vamos a ver, corroboramos, y si se envió esa, me imagino que de acá vamos a haber enviado también la segunda tarea, no se preocupe. Ok, gracias. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna duda, sugerencia? No, bueno, acuérdense que estoy viendo el chat del, del, del MIP, entonces si alguien quiere abrir, o levantar la manita, estoy, estoy viendo lo que es esa pantalla, ¿verdad? Al igual que en mi pantalla, pues estoy viendo también lo que es la parte de aquí del Classroom, entonces, para que puedan avisar si quieren opinar o quieren, o quieren hacer una pregunta. Muy bien, vamos a ver entonces, primero antes que nada, si antes de entrar a la ocasión decimal, yo dejé la parte del encuadre, ayer no lo finalicé porque, pues no lo aterricé completamente porque todavía siguió entrando la, entonces le dije, vamos unos dos días vaya, para que, para que los demás se pongan al tanto, ¿verdad? Entonces ya revisé sus expectativas, muy bien, son muy buenos objetivos los de todos, entonces yo espero que, así como ustedes tienen ese objetivo de ejercer los conocimientos, y poderlo llevar a cabo bajo sus diversos objetivos, ¿sí? O similares objetivos, ¿verdad? Que es la de conseguir trabajo y poder ejercer lo que es el, en el área de un, de ir de maquinado con esos conocimientos, yo también, yo también, pues me voy a comprometer, ¿no? a esa parte de poder, pues, ayudar en todo lo posible para que eso sea, para que eso llegue a darse, al final. O sea, al final hacemos un ajuste de cuentas, no sé qué era, de cuentas, no, ajuste de expectativas, de cuentas, ni que fuera que, ¿no? De expectativas, en los que, pues, revisamos con cada uno de ustedes, ¿qué les parece el curso? ¿Qué es lo que ustedes quisieran ver más adelante? Y ahí es donde, pues, prácticamente yo les hago la pregunta, ¿no? Ustedes vienen a este curso, ¿cómo se sienten? Porque es un mes y se dan cuenta de toda la información que abarca, ¿verdad? Y en este mes, ¿qué es lo que les gustaría continuar viendo? Pues, estamos en un curso en línea, es un curso tranquilo, es un curso que, pues, sabemos que en un mes, pues, toda la información que se ve, pues, va a ir ayudando a que poco a poquito vayamos agarrando guiada, como el avión, y en un momento dado ya queramos hasta despegarlo, con más velocidad. Entonces, a ese es lo que, al punto en el que vamos, quiero que se den cuenta de que es lo que ustedes requieren para prepararse. Prácticamente, este curso yo siempre lo establecido como si fuera una guía. Una guía de qué es lo que le están requiriendo, qué le piden más o menos al maquinista, ¿sí? Para poder desempeñarse sus habilidades más básicas dentro de un área de trabajo o de un taller de maquinado. Entonces, pongan mucha atención en eso, ¿sí? Los pudos y los partos. ¿Y cuál es el objetivo principal de un maquinista? ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene un maquinista ya una vez estando en su maquina? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Entonces, eso es lo que vamos a venir aterrizando hasta el final del curso. Y ya como sugerencia sería, bueno, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuáles son mis opciones para poder continuar y seguir aprendiendo más? Pues, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de aprender programación, debo de aprender más sobre sistemas de sujeción, debo de aprender más sobre herramientas, sobre operaciones de corte o operaciones de maquinado a través de la programación CNC. Aprender a programar a mano. Porque, pues, ha habido casos en los que me dicen, no, quiero programar ya por computadora. Pues, sí, aprenden a programar por computadora toda la interfaz, todos los modelos, los diseños, donde empiezan a programar, todo eso. Pero el código, al imprimir el código, pues, ahí a veces, por no haber empezado o iniciado por la parte de la lectura del código, pues, a la hora de leer el código, pues, no tenemos casi ningún... No entendemos correctamente qué es lo que nos está estructurando esa base, no ese código. Entonces, a veces es mejor primero aprender a leer y luego ya después a escribir en ese software, ¿no? A eso me refiero. Entonces, eso, todo eso lo vamos a ver al final de curso, ¿sí? Es para que ustedes vayan preguntando a los pies de qué es lo que se puede ver ahora, qué nos puede servir hasta ahorita para poder ya salir e incursionar en ese rango y que más adelante, pues, no podemos ir aprendiendo para, pues, nunca dejar de estudiar. ¿Por qué? Pues, en esto nunca se deja de aprender. Todos los días, yo en mi trabajo, si esto me gusta y no me desespera y me motiva, es porque todos los días cuando llego al trabajo, pues, veo, aprendo algo diferente. Todos los días estoy viendo cosas diferentes. Y eso es lo suave, ¿no? Que no se hacen un trabajo que, pues, se vuelve monótono, o todos los días está haciendo lo mismo y, pues, ya después se vuelve como que aburrido, ¿no? Entonces, no. La maquinada les va a gustar bastante. Entonces, para eso está la experiencia en este curso también. Bien, chicos, entonces, gracias por sus expectativas y vamos poniendo ese compromiso entre todos, ¿sí? Entonces, adelante. Solamente faltan algunos ahí por entregar. Yo les daría un mensaje para que me apoyen con su expectativa y a esos que hacen falta llegar. Por ejemplo, aquí tengo dos. Son solamente dos personas, ¿sí? Igual no digo nombres, solamente más para saber que mayoría ha entregado y, pues, agradecerles esa rápida respuesta. La evaluación diagnóstica del curso, ¿sí? Esto todavía, para ser sincero, todavía no lo he revisado, ¿sí? Pero esta semana es para poner los pies sobre la tierra con esa evaluación, ¿sí? Es para saber, más que nada, cómo es que andamos prácticamente el día. Por eso el propósito de la clase del día de hoy, ¿sí? Ir plantando un poquito, más que nada, la base de conocimiento y lenguaje tenemos que pedir para poder incursionar en el maquinado. Entonces, no se preocupen por eso. Próximamente, yo sé que ya van a venir superando esta evaluación diagnóstica. Entonces, ahorita, lo que sí está pendiente son las reglas del curso. Esto dije que ya las iba a revisar a las 6 de la tarde y ahí vamos a revisar una por una. Entonces, ahorita, vamos a pasar lectura de cuáles son las reglas que todos los compañeros nos proporcionaron. Les hicieron favor de atender para poder dar un buen desarrollo de este curso, ¿no? Entonces, aquí tienen las reglas en pantalla. Si las alcanzamos a ver, vamos a leerlas, ¿ok? Para... Estamos de acuerdo que todas estas reglas, ¿sí? Van a marcar durante todo este curso. Las vamos a respetar, ¿sí? Y, pues, prácticamente sabemos que cuando hablamos de reglas, hablamos de respeto, ¿verdad? Tenemos que atender sin cierta formalidad, así, durante una sesión. Y, pues, tratarlos todos como iguales, ¿verdad? O sea, no unos menos que nosotros y tampoco sobrepasarlos, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, vamos a ver la primera de las reglas que nos comentaron. Igual, les dije sin nombres, ¿verdad? Vamos a ver solamente, únicamente, lo que es la regla que aportaron cada uno de sus compañeros. Y esta es la primera. Ser puntuales. Muy bien. Ser puntuales. Cuestro en tareas durante la clase, ¿sí? Por ejemplo, el día de ayer había un ejemplo, ¿no? Está el compañero que nos comentó durante clases que había llegado un poquito tarde, ¿sí? Pero acuerden. Recuerden una cosa. El video se está grabando, ¿sí? Entonces, a veces sí estamos en un tema muy, muy, demasiado pesado, a lo mejor en mi formación. Y a todos ya, ya estábamos del inicio de la clase, ¿verdad? En el tema. Y si preguntamos, bueno, ¿me puede explicar otra vez todo desde el principio? Pues, va a estar un poquito más pesado, ¿verdad? Porque todos ya estamos atendiendo durante el desarrollo del curso, ¿no? Como va. Pues, a veces se da la intención de que se respete por esa razón el llegar temprano. O si no, pues, hacer el análisis. Por esa razón grabo el video. Grabo esta clase para que ustedes puedan analizar con más detalle ya toda la clase. Y eso que se nos pasó, pues, bueno, no sea corriente. Si tienen una pregunta conforme va avanzando el curso, la clase, por respecto a lo que está bien, pues, hacerla. Pero, lógicamente, no se va a dar todo el 100%, ¿verdad? De ese análisis, sino que se le va a explicar de manera breve en qué es lo que estamos ahorita parados, ¿no? Explicando la base que se está viendo. Entonces, puntualidad, muy importante. Ya saben, igual. Ténganlo, dénganlo por seguro. Si avisan, pues, está por enterado, ¿no? Muchas gracias por avisar también, ¿no? Igual, aplica para mí también, ¿no? Llega temprano en la clase porque ustedes están esperando ahí durante la... A ver a qué la subo el link, tampoco se vale. Avisar con tiempo si va a haber clase. Bien importante también, ¿no? Lo que he comentado ahorita. Hay que avisar con tiempo, sí. Claro, porque, pues, a veces uno está haciendo planes porque... O trunca los planes o ya los... Porque en la tarde pudo haber hecho algo. A lo mejor una consulta al doctor o tenía un dentista o tenía que llevar al hijo al doctor, etcétera, ¿no? Pues, o sea, algo importante o alguna cita, lo que sea, personalmente de ustedes. Y, pues, yo les digo, y fíjense que faltando dos o tres minutos no va a haber clases, ¿no? Y, pues, ya habían cancelado todo, ¿no? Entonces, si hago el llamado de que no va a haber clases, lo voy a hacer durante la mañana. Trato de hacerlos antes del mediodía, ¿sí? Porque sabemos que tenemos un clase de un día para el otro. A veces en las tardes, pues, ahorita que estaremos en la clase, pues, no puedo decidir si mañana, si no me sale un imprevisto, pero... Trato de hacerlo con horas, con varias horas de anticipación, después de unas cinco o seis horas, para que puedan ustedes, pues, tomar su tiempo y atender sus actividades, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta también eso. Que todos seamos puntuales a la clase. Es lo que comentábamos, ¿no? Respeto... Esta es igual que la primera. Respeto al turno de los demás para opinar o explicar. Ok. Ahorita que ya tengo la... Ya tengo ahora sí la modalidad de las dos pantallas, ¿sí? Y, de hecho, les voy a mandar una foto por el WhatsApp para que vean. En el primer día no estuve trabajando así. Pero, pues, ya ahorita... Ya ahorita, pues, ya estoy trabajando en esa modalidad porque... Ahí en la casa, pues, era bien fácil. Ya tengo las dos pantallas y no se me disculpa nada poder ver dos pantallas al mismo tiempo. Pero, pues, aquí ya estábamos buscando la forma de cómo actualizarnos, cómo hacer la... Preparar la estación aquí dentro de la escuela. Esto, pues, como les digo, es nuevo totalmente también para nosotros. El estar atendiendo clases de esta manera. Pero ahí les va, miren. Ahí está en el WhatsApp. Esta es la forma en la que estamos ahorita atendiendo clases. Este... Tengo la ventana del chat por acá por otra... Por otra pantalla. Y tengo lo que es la... La ventana del classroom en la... En la pantalla de la laptop. Entonces, ¿A qué voy con esto? Si alguien quiere participar o quiere levantar la mano, como estáis viendo directamente esa ventana de la reunión, pueden abrir... Sí. Mandar un mensaje y... Y rápidamente les tomo la pregunta, ¿no? Termino de hablar, explicar el tema y... Me paso lo que es... Ahora sí a las... A las preguntas. Sí. Ok. Si es algo que va intermedio en lo que estoy explicando, pues, sabes que hago una pausa y le abro... Le doy la... Le abro el micrófono, ¿verdad? Y digo, adelante. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, voy a respetar lo que son todas sus opiniones, todas sus... Todas sus preguntas. Y voy a estar al pendiente de ello para no dejar pasar. ¿Esto con qué objetivo? Dejar apagado posológicamente el micrófono, ¿sí? Si no vamos a comentar, si no vamos a preguntar, etcétera, ¿no? Que sea necesario tener que querer abrir el micrófono para poder opinar o hacer una pregunta, ¿sí? O exponer algo. Entonces, hay que mantener ese micrófono apagado. Estamos en la clase y a veces, como les digo, el ambiente de los demás. Puede estar seguido una televisión por allá, algún ruido, un trato de camión, está pasando... Lo que sea, ¿no? Que sean ruidos externos, estén afectando a que los demás puedan alcanzar a escuchar o entender lo que se está explicando. Pues, hay que mantener mejor ese micrófono apagado para, pues, no se contamine este ambiente de la clase. Entonces, ¿estamos de acuerdo con eso? Ya saben que pueden contestar por el chat. Pueden contestar, sí, no, está bien, o a mí no me parece, pues, todos tienen libre opinión, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Ya les he contestado algunas compañeras. Entonces, hay que respetar, hay que respetar el turno, ¿sí? Si alguien quiere levantar la mano, se le va a respetar su turno y hay que esperar, ¿sí? A que termine y ya cuando termine, cierre su micrófono. Ahora sí, le pasamos, le damos la llama al que sigue, ¿no? Y ahí va a estar en lista de espera en el chat. A todos se les va a respetar su turno, ¿ok? Solamente que, para no interrumpir, o para no interrumpir, no solamente a mí, sino también a la persona que está exponiendo su pregunta, su opinión. O sea, hay que darle ese tiempo a todo, ¿verdad? Entonces, la otra, una de las experiencias que me ha tocado, y no me gustaría pasarla por alto, es, en una ocasión, vamos a ponerlo así. Le preguntaba, ¿cuánto es dos por dos? Y le preguntaba a Juanita, ¿cuánto es dos por dos? Y por acá salía Francisco, ¡cuatro! Como que, pasaban cinco segundos y se esperaba y abría uno en el micrófono y decía, ¡cuatro! Y le ganaba, ¿no? Entonces, eso también se presenta como si fuera una falta de respeto. Entonces, hay que darle tiempo, ¿sí? A los participantes. Los que tienen el micrófono, a los que se les sucedió la palabra, hay que respetarlos. Entonces, ya cuando termine, ok, si ya veo que, si yo ya veo, ya se tardó cinco segundos, diez segundos, ¿sabes qué? Este, no la conoces la respuesta. Ok, yo te explico, ¿sí? Está bueno. O le doy chance de que, a ver, tómate tu tiempo para poder tomar la respuesta, para que la atiendas, y mejor sabes que voy a pasar con alguien más, y dejamos pendiente esa respuesta, y ahorita que pasen dos, tres personas más, vuelvo contigo, ¿ok? Entonces, déjenme esa parte a mí. Entonces, pero, respeten su turno también. Muy bien. No hacer bullying, dicen. Precisamente, no hacer bullying. Es muy importante también, si alguien está opinando, no hacer bullying por ninguna, por ningún motivo, ¿sí? Ninguna característica, ningún aspecto, ningún, por ningún motivo hay que hacer, hay que estar haciendo bullying, ¿verdad? No, ni estarse refiriendo a la persona, ni estarse peleando en clase, ni expresar comentarios negativos. Hay que, siempre, 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 siempre guardar el respeto, ¿verdad? Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Si en el momento en el que yo vea alguna actitud o una conducta como esta, pues prácticamente voy a necesitar que, no me gustaría verme en el caso de que se le tire así, fácilmente, ¿no? Lo voy a ver con dirección y dirección va a tener que hablar directamente con la persona, ¿no? Entonces, no es, yo creo que en todo lo que hemos tenido de sesión en línea, solamente me pasa una vez y no me gustaría que me volviera a pasar. Pero hay que, hay que guardar esa postura, ¿verdad? Entonces, tenga mucho cuidado con eso de hacer, de estar haciendo bullying, ya sea por los comentarios que abren las personas, pues hay que, hay que tener respeto a lo que, a lo que opine, a lo que comente cualquier persona, ¿verdad? Entonces, se los pido ahí por como muchos y, pues, vamos a ver, dice, comentarios o tenga una duda referente a un tema específico, ¿sí? O sea, la pregunta puede ser, y la pueden ustedes ver del nivel que ustedes quieran, pero no importa, todas las preguntas son buenas, pueden ser, ¿sí? Que hay que respetar esa parte, entonces, eso me corresponde a mí, siempre voy a estar ahí para todas sus dudas, todas sus preguntas que tengan, ¿sí? Si quieren ver algo más avanzado o algo que sea diferente o referente a ese, se le va a dar tiempo para que pueda, para que se le pueda contestar y poderle, nunca me deja de, nunca me gusta, ¿verdad? Nunca me gusta dejar preguntas, ¿sí? Abrientas, o sea, sin responder, me gusta responderles bien todo Bien, siguiente, dice, ser respetuoso con todos nuestros compañeros y profesor antes, ¿sí? Muy bien Otra vez, la cuenta de respeto, ¿no? Y todos por parejo Puntualidad, igual, ya te abrimos puntualidad también, muchas gracias Muy importante la puntualidad, dice, evitar palabras ofensivas, exactamente, ¿no? No usar palabras ofensivas Guardar respeto No interrumpir O, por ejemplo, evitar palabras ofensivas o evitar palabrotas, ¿no? Por ejemplo Decir groserías Muy, vaya, antisonante, ¿no? Durante el, a lo mejor la opinión Si vas a hacer una opinión, y estar Diciendo groserías muy antisonantes, ¿no? Entonces, el lenguaje eso es, ¿no? Hay que evitar eso también No interrumpir la participación de otro compañero Es lo que comentabas en un momento, es para eso tenemos el chat Pedimos la palabra, yo le abro el micrófono Abre tu micrófono, le damos la palabra Para, ok, gracias, ya terminó Ahora sí, el que sigue, ok Entonces, hay que guardar, hay que esperar, respetar el turno y no interrumpir No quedarse con dudas y preguntar Eso es muy importante, esa me gustó Para mí No quedarse con dudas y preguntas Todas las frases no nos vamos a ir muy rezo Pero, si estamos viendo un tema, muchachos Aprovechen este tiempo Aprovechen este tiempo Y aquellos que no pueden estar ahorita en clase Y que Quieren ver el video, a lo mejor hasta el fin de semana Porque están trabajando Porque tienen que entrar más temprano O se presentan más tarde Para poder iniciar sesión en la clase Y poder exponer sus dudas conmigo Dámense toda la confianza para poder hacer su pregunta Ya sea por privado, en el Whatsapp Que no la abran por el grupo Ahora abran directamente todo ese tipo de dudas por privado Mándenme directamente su mensaje Y yo voy a saber cómo atenderlos Ya sea por medio del Whatsapp O ya sea por medio del Classroom Con su tarea Para poderle ayudar y apoyar En dónde fue su duda Entonces Siéntense con la seguridad de esos Igual Fin de semana también está abierto ahí La bandeja Para que puedan dejarme su mensaje Y poderle responder Dice Respecto hacia nuestros compañeros en todos los sentidos Así es Que todos los compañeros del curso lleguen a tiempo Para no atrasarnos con los temas que vamos a tomar Esto lo comentábamos también hace un momento Tolerancia porque trabajo hasta las 5.30 y llego arriba Por ejemplo Este ejemplo Llegar Yo requiero llegar un poquito más tarde Esto lo veíamos el primer día de clases El día lunes Algunos que dicen Ah es que yo voy a llegar un poquito más tarde Ok Si alguien tiene que llegar un poquito más tarde Y eso es diario Va a ser de lunes a viernes Voy a tener que llegar a las 5.30 o a las 6 Solamente véalo conmigo por favor Véalo directamente conmigo Ya les había dicho Mándenmelo por mensaje O márqueme Como guste Y ya para yo saber Que persona es Si Y poderle ayudar Si Sabes que Está bien Cuando llegue a esa clase Pues ponte al corriente con lo que estamos viendo Si Y pues Trata de ver el video Para que Lo que te perdiste Por lo que puedas A lo mejor es un mensaje importante En los primeros 30 minutos Saben que mañana no va a haber clases Por ejemplo Y resulta que al siguiente día El compañero entra Y entonces Por eso es que Hay que perder Dedicarle un poquito de tiempo Para ver ese video Para estar pendientes Igual de todas maneras Como decía En una de las reglas Avisar el tiempo Si va a haber clases Igual se va a avisar con tiempo Pero Si me ha tocado Te aviso Y a la hora Están ahí Por el whatsapp Ey Que onda No va a haber clases O que Y son las 6 de la tarde Y digo No si ya habíamos avisado Y están ahí los demás compañeros Ey ya había avisado al maestro Y pues No es que yo no falté Y si se molestan Si Hay veces que la toman por el lado De que No es que a mí no me avisaron Que pues que ese Que el otro Pero Pues también Hay que también ser conscientes Ayer no No entré a clases Estoy entrando tarde Tengo que revisar esa situación ¿Verdad? No hay que irnos por el otro lado Muy bien Están excelentes todas sus reglas ¿Sí? A mí me gustaría agregar reglas como Entregar trabajos ¿Verdad? Entregar trabajos Si se los piden Para tal fecha Entregar sus trabajos De manera puntual Realizar exámenes También se me gustaría Que fuera una regla Voy a Voy a No las voy a arreglar A agregar ahorita Pero si se las voy a agregar Y todas estas las voy a publicar Así como están Tal cual Las voy a publicar En 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 esa Abajito De donde dice La pregunta Reglas del curso Abajito Le voy a poner Reglas del curso Por parte de los compañeros Algo le voy a poner ahí Para que las Para que las Puedan Identificar Y así Quienes Van a entrar al curso Le voy a decir ¿Sabes qué? Pásese por el lado De acá Las reglas Para que vea Todas las reglas Que vamos a estar Respetados Durante este Transcurso de este curso ¿Verdad? Para que también Se ponga al tanto Y que vea Que es lo que nos gustaría Que también Él trabajara Con todo el grupo Bien Estamos entonces Entonces Ahí les voy a agregar Unas reglas Pero si las agrego Las mías Las voy a agregar En las primeras líneas Para que así Rápidamente Las identifiquen Muy bien Entonces Vamos a dejar Lo de las reglas Sí Vamos a Me gustaría que subieran aquí Igual les hago Que las firmen Para que no digan Que no Yo no dije Ahí está Mira Y todos firmamos Pero no Ya Yo personalmente Ya tengo a cada uno De los colaboradores Ya sé quién dijo Que todos estamos De acuerdo Que sí Iba de ser Muy bien Entonces Vamos a lo que sigue Entonces Para no Alargar tanto La clase Si es que podemos Terminar esto rápido Este día Vamos a ver Qué tal Les fue Con el ejercicio De nombres con letras Entonces Vamos con la primera Voy a abrir aquí El archivo Porque Aquí El día de ayer Tardó bastante Para cargar el internet Entonces A lo mejor Lo voy a abrir De mi De mi computadora Ok Este fue El Lectura de Este es el Bien Ok Vamos con la primera Entonces Voy a ir por lista Aquí tengo En la lista Del chat Me voy a ir por medio De esa lista Vamos a ver Abraham Cruz Adelante Abre el micrófono Vamos a participar Todos ¿Está Abraham Cruz? No A la una A la dos A la dos A la tres A la cuatro A la cuatro A la cinco Bueno Alberto Rivera Mande Ok Alberto La número uno ¿Qué dice? La número uno Es 1240 milésimas 1240 milésimas Muy bien Sin el cero ¿Cómo diría? Sin el último cero ¿Cómo diría? Sin el último cero Sería Sí 124 milésimas 124 milésimas Muy bien Ok Sí Les decía El día de ayer Bueno Pueden poner 100 mil ¿Cuánto dijiste Primero? Eh Que nada 1240 milésimas Ahí está mal No puedes decir 1240 milésimas Estás diciendo Que aquí O sea Milésimas Eso está Al tercer decimal Ok Hasta aquí Y aquí Si se va a salir Milésimas Entonces son 124 milésimas Pero si vas a decir 1200 O sea Vas a leer Todo el número Completo Ya compuesto Hasta la diezmilésima Que ahorita pues No existe la diezmilésima Prácticamente Si yo agarro la columna Y te digo Bueno De estas Pues no existen Si no hay ceros No existen los ceros ¿Verdad? Y ahí está Lo pude haber puesto De esta manera Entonces Si no hay diezmilésimas Pues la diezmilésima No se lee Entonces Se leería solamente A secas 124 milésimas Pero si tú lo quieres expresar Estando ahí el cero Y dices Compuesto todo Los cuatro decimales 1240 Diezmilésimas Milésimas Sí No milésimas Diezmilésimas Porque estás leyendo Hasta el cuarto decimal Que es el de las diezmilésimas ¿Estamos de acuerdo? Ok A ver La segunda Dale ¿Cómo diría entonces La segunda ahora? Entonces La segunda Diría Dos mil Cuatrocientos setenta Diezmilésimas Ok Y si te lo dicen De otra forma ¿Cómo lo entenderías? Como Doscientos Doscientos Fueron de siete Milésimas Ok Así es Chicos Muy bien Este Gracias Alberto Chicos Pongan atención No se No se enfrancen Con las diez Hasta las diezmilésimas Leer todo Con diezmilésimas Ok Porque Si por ejemplo Diezmilésimas Estamos muy acostumbrados En el taller O en el El ambiente Que De comunicación Entre las expresiones De los decimales Que no Si no Si no hay diezmilésimas Ni siquiera Ni se cuentan Ok Entonces No se enfrancen Con las mil Doscientos O sea Si alguien les escucha Que están diciendo Mil Decimiles Y miles Y miles No A veces Ni siquiera Les ¿Cuánto dijiste? Si Entonces No es No es Muy común Como lo decía el compañero ayer No en la clase Prácticamente casi todos Mejor dicen Solamente hasta las milésimas Todos lo trabajan en milésimas Si son Mil doscientos cuarenta y diezmilésimas Entonces No Ciento veinticuatro milésimas Doscientos cuarenta y siete milésimas ¿Entendido? Para que cuando A ustedes les digan A ver Escríbeme ahí En el cuaderno ¿Cuántos son ciento veinticuatro milésimas? Si Vas a escribir Ciento veinticuatro milésimas Y el cero ¿No? De la diezmilésima No Es Solamente Hasta el tercer decimal Ciento veinticuatro milésimas No hay diezmilésimas Doscientos cuarenta y siete milésimas No hay diezmilésimas Si Entonces no es necesario Bueno Si Para que pongan atención en eso Cuando estén Y ahora sí En el ambiente En el trabajo Muy bien Perfecto Vamos entonces A la número tres Nos va a ayudar Ya regresó Abraham Cruz Abraham Cruz Abraham Cruz Nada Bueno Daniel Castillo Adelante Serían Diez mil noventa milésimas Diez mil noventa milésimas Otra vez No Son diezmil noventa No son Noventa Si vas a decir diezmil noventa milésimas No es diezmil noventa Diez milésimas Lo que estás leyéndome Todos los cuatro decimales Corriditos Entonces Si no hay diezmilésimas Quiere decir que El cuarto decimal No existe Si Es como No hay nada No hay diezmilésimas El cuarto decimal Pertenece a las diezmilésimas Entonces Si no estuviera el cuarto decimal Así como está ahorita ahí ¿Cómo diría? Ciento nueve milésimas Ciento nueve milésimas Ok Pero si me vas a leer Con todo Y el cuarto decimal Aunque esté cero Es Mil noventa Diez milésimas No milésimas Ok Porque milésimas Solamente es hasta el tercer decimal Y aquí Como es correctamente Como lo dije histórica Son solamente Ciento nueve milésimas Si tú me quieres leer Las miles Ok Mil Noventa Diez milésimas Hasta el cuarto decimal Que son las diezmilésimas ¿Estamos? Ok Eso es lo que acabo de comentar ahorita Daniel Entonces A ver Vámonos con la cuarta ¿Y la cuarta cómo sería? Doscientas No Veinticinco milésimas Sí Así es Veinticinco milésimas No hay diezmilésimas Está en el cero Es como si vieras esto ¿Qué? Así Si quisieras decir diezmilésimas Son doscientas cincuenta Diez milésimas Sí Pero si alguien te dice No, ahí son veinticinco milésimas Está bien Sí La expresión también está bien ¿Por qué no hay diezmilésimas? ¿Ok? Ok Muy bien ¿Sí le entendiste Daniel? Sí Ok Vayan revisando la tarea Porque al final les voy a preguntar Si Si le entendieron Si No hay dudas Si no hay objeciones Ok Voy a dar Porque si le entendieron Y lógicamente Terminando este tema Voy a abrir un examen Ok Ok Entonces para ver Si es cierto Que si le entendieron Muy bien Vamos entonces Con la siguiente Eric Quevedo Vamos en las En las cinco Las cinco y las seis Por favor ¿Cuál sería la cinco? ¿Cómo diría la cinco? Cinco son Quinientas cuatro milésimas Quinientas Quinientas cuatro milésimas Muy bien ¿Y las seis? La sexta es Seiscientos dos milésimas Muy bien Perfecto ¿Qué haces? ¿Dudas Eric? No hay ninguna Perfecto Vámonos entonces Con el siguiente Sigue Fernando Tapia Fernando Tapia Adelante Sí Sí La Las siete Serían Las siete Serían Cuarenta y cinco milésimas Cuarenta y cinco milésimas Cuarenta y cinco milésimas Cuarenta y cinco milésimas Muy bien La número ocho ahora Sería Quinientas milésimas Sí Está bien Quinientas milésimas Igual hubiera estado bien Si me hubieras dicho Cinco décimas ¿Verdad? Ah sí Cinco décimas Cuarenta y cinco milésimas Sí Sí Entonces La sexta está correcto Muy bien Gracias ¿Dudas? ¿Dudas? Este Fernando ¿Preguntas? No 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 Más que ya saber Si O sea Si Subió una tarea Pero era una foto Y esta Ya Deseara subir Pero A ver si Ah ok Ahorita Terminando de Hacer el ejercicio Vámonos a lo de la tarea Para revisar a ver si Para ver quiénes han entregado Y quiénes no pudieron entregar Para ver Para que salgan esas Salgan esas Vaya esas dudas ¿Vaya? Sí Entonces vamos a continuar con la tarea Terminamos rapidito Y nos vamos a A esas dudas ¿Sale? Ok Listo Fernando ¿Sí me escuchaste? Ah bueno Sí Muy bien Entonces Vamos con quien sigue Vamos a Darle el micrófono A Ania Ania Álvarez Adelante La número La número es nueve ¿Está Ania? Sepecientos Un milésimas Sepecientos una Muy bien La diez Ahora Ochocientos cuatro milésimas Perfecto ¿Dudas Ania? ¿Dudas con la tarea? No Muy bien No Todo lo que le pregunté La mañana ya Te ves Ok Excelente Muchas gracias Vamos entonces a las Con la número once Pero ahora nos va a ayudar Jorge Rubio Adelante Jorge Serían noventa y un milésimas Muy bien La que sigue La dieciocho Treinta milésimas Perfecto Muchas gracias ¿Dudas? Jorge No, todo bien Todo bien Excelente Vamos con el que sigue José Luis Lara La número trece La número trece Por favor Cuatrocientos quince milésimas Perfecto La catorce Ciento veintisiete milésimas Muy bien Excelente ¿Dudas? ¿Dudas, Jorge? No Ah, no José Luis, ¿verdad? Sí ¿Dudas? ¿Tienes dudas? ¿Con la tarea? Ninguna Ninguna Muy bien Excelente Ok Ok, vamos entonces A la Lo que es el número quince ¿Verdad? Pero en este caso nos va a ayudar Ahora nos va a ayudar Josué Josué de Jesús Sí, profesor Ok, la número quince Serían trescientos catorce milésimas Perfecto ¿Y la número dieciséis? Seiscientos veinticinco milésimas Muy bien José de Jesús ¿Dudas con la tarea? Estoy hablando en general Toda la tarea, ¿no? Ok No Ninguna Muy bien Perfecto Ok, entonces Vamos a continuar Muchas gracias Patricia Gutiérrez Sí, profesor Vamos entonces contigo Para la número Veintitrés No, diecisiete, perdón Me confundí con este número Diecisiete La diecisiete La dieciocho Diecisiete ¿Cuál sería? Quinientos dieciséis milésimas Muy bien Vamos ahora con la dieciocho Cien milésimas Y una diez milésimas Perfecto Perfecto Muy bien, Patricia ¿Dudas con la tarea? No, ninguna Excelente Muchas gracias Vamos entonces ahora con Yesenia Yesenia Granados Vamos ahora la diecinueve Diecinueve Cinco diez milésimas Muy bien Muy bien Perfecto Y la veinte Sería en veinticinco Diez milésima Perfecto Si te la dijeran de otro modo La expresión De la número veinte Yesenia ¿Cómo sería? Bueno, la veinte Bueno, la veinte Sí, la veinte Ay, ya la perdí Aquí está la veinte Ok, le dije veinticinco diez milésimas Así es Sí, genial Pero si la escucharas de parte de alguien más De otra La expresión te la dijeran de otra forma ¿Cómo la entenderías de esa persona? ¿Cómo? Como hemos dicho Que te la pueden expresar Hasta las milésimas Y luego la diez milésima ¿Cómo la dirías? Sería Ay, me perdí maestro Ok La otra expresión sería Leer solamente Hasta las milésimas Y las diez milésimas Las vas a leer aparte Ah, ok Eh Dos diez milésimas Digo, perdón Dos milésimas ¿Y? ¿O con? Y cinco diez milésimas Con cinco diez milésimas Ok, sí Ok Ok, esa parte sí ya la entendías Sí Me confundí Me confundí poquito Pero si te lo llegaron a decir Si te llegaron a expresar de esta forma Esta Esta cifra De veinticinco diez milésimas O de dos milésimas Con cinco milésimas La pregunta es Si la hubieras entendido De ambas formas Ah, sí Pues igual se puede componer Eh Separarlas Por ejemplo Como la número ocho Se puede decir cinco décimas O quinientos milésimas O cincuenta centésimas Ok Entonces todas las expresiones Hasta ahorita De la tarea en general Ya las has entendido Ah, sí Muy bien Eso es lo que quería saber Eso es lo que quería saber Es lo que quiero saber Y lo que quiero saber De todos Chicos Si hasta ahorita De lo que están escuchando En las respuestas Porque sé que No a todos les está tocando Responder todas ¿Verdad? Pero Pero eso es lo que quiero saber De cada uno de ustedes Por eso es el tiempo De clase El día de hoy Para revisar Si todos Si nadie tiene dudas Con lo que se está viendo Hasta ahorita Que ahorita vamos En la número veinte Entendemos claramente Cuáles son las expresiones De cada uno De los números Que están viendo Entonces Excelente Si alguien tiene todavía dudas Vamos practicando ¿Ok? Abro ahorita Una hoja Nos ponemos a practicar aquí Así que no se preocupen ¿Sí? Lógicamente No voy a No voy a tener a todos aquí Si ya la mayoría Ya la entendió Si los demás Pues igual Podemos terminarlo De lo que Vamos terminando Primero lo de Si se pudo entregar La tarea correctamente Tienen sus dudas Que si se entregó O no la tarea Y ya pues Ahora sí Ya nos podemos retirar Y me quedo Con las personas Que quieren Pues repasar esto ¿Verdad? Ok Adelante Muchas gracias Excelente Vamos otra vez Desde el inicio Vamos con Abraham Cruz A ver ¿Ya está Abraham Cruz Ahí? ¿Conectado? Si Profe Va batallando Con El control Con los audífonos Va batallando Con los audífonos Ok Mira Abraham Dame un favor Y esto va a generar Para todos Cuando no Cuando estén Batallando con algo Mándenme un mensaje Por el chat Por favor Si Se ve más formal Y es que Profe No le voy a contestar Porque tengo un problema Con el bluetooth Con los audífonos Si pero Porque ya me pasaron En unas clases Que he tenido que pedirles A todos En general Que mejor prendan Esa cámara Y estuve un curso Ya mejor completo Que prendieran todos La cámara Porque pienso yo Que pues no estamos ¿Verdad? Y es que nos fuimos En una clase Bien chistosa Me tocó Un muchacho Que me dijo Es que andaba Allá afuera Comprando unos churros Y acabo de llegar Y se ventiló Luego luego El solo Entonces no se vale eso Acuérdense que están En clase Muy bien No creo que esté El caso aquí Pero Eso es para no Crear los malentendidos El chiste es Mantener El enfoque De lo que estamos Viendo en clase Estar aquí Presentes Ok muy bien Vamos entonces Ahora si Con Abraham Nos quedamos En la 21 Abraham ¿Nos puedes ayudar A partir de la 21? Si Es 107 milésimas Contra 10 milésimas Perfecto La 22 ahora 485 milésimas Muy bien Abraham ¿Dudas con la Con la tarea? Eh no No Ahorita no Ok Muy bien Excelente Entonces Vamos otra vez De regreso Con la lista Vamos ahora Con Alberto Gracias Abraham Alberto Más bien Continuamos Con la 23 Sería La 23 Sería 410 milésimas Un Un 10 milésimas Muy bien Muchas gracias Daniel Castillo La 30 La 24 Sería 580 milésimas Una 10 milésima Perfecto Eric Quevedo La 25 Sería 650 milésimas Con una 10 milésima Perfecto Fernando Tapia La número 26 Serían Serían 800 milésimas Con una 10 milésima Muy bien Ania Álvarez La número 27 Por favor Bueno Parece que se salió Ania Vamos entonces Con Jorge Rubio La número 27 Jorge 749 milésima Es 749 milésimas Y 2 10 milésimas Muy bien Gracias Ania Álvarez ¿Estás ahí? Sí Ok Gracias Ayúdanos con la número 28 ¿Qué te parece? 150 milésimas Muy bien También está Está bien dicha la expresión ¿Verdad? Jorge Rubio Gracias Vamos Gracias Ania Vamos con Jorge Rubio Ah ya pasó Jorge Rubio José Luis Lara Vamos con la 29 José Luis Lara No Ok José de Jesús Nos ayudas con la 29 Por favor Sí profe Sería Un entero Más Una 10 milésima Ok Nosotros Nuestros enteros Son Pulgadas Ok Ok Estamos leyendo Las unidades 10 milésimas Muy bien Una pulgada Con una 10 milésima Todas las milésimas Y diez milésimas Décimas Centésimas Todas Estamos hablando Todas son unidades De pulgadas ¿Verdad? Sí Entonces es Una pulgada Con una 10 milésima Estamos De acuerdo Sí Muy bien Entonces Bien Es bueno afinar Estos detalles Muchas gracias Vamos con Patricia Gutiérrez La número 30 4 pulgadas 504 milésimas Y una 10 milésima Excelente Patricia Vamos con Yesenia Gracias Patricia Yesenia La número 31 10 pulgadas 10 pulgadas 234 milésimas Excelente Muchas gracias Yesenia Excelente también Vamos a ver con Abraham Las últimas dos La 32 y la 33 17 pulgadas Con 428 milésimas Y 24 pulgadas Con 305 milésimas Excelente Muchas gracias a todos Sí gracias Gracias Abraham Entonces Ahora sí la pregunta De los Dos millones Dudas con la tarea Chicos Espero sus comentarios Ahí por el chat Oh Dice José Luis Que no pudo activar El micrófono Chécalo José Luis Si puedes Actívalo Y no importa Si interrumpes Ahorita aquí Mientras que estoy hablando El chiste es saber Que puedes abrir Tu micrófono Como unidad Ok Entonces Bueno Si alguien le puso Unidades Como por ejemplo Una unidad Dos unidades Dos unidades Solamente hay que Corregir esas partes Solamente hay que Corregir eso Eso sería todo Ya podían Dejarla por Completada La actividad Otra Ahorita aquí La pregunta Es ¿Todos? Sí ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas Con la tarea? ¿Cómo se sintieron Con la tarea? ¿Está sencilla? Sí Todo bien Perfecto Ok Entonces Los que pusieron Como enteros Sí, sí Apergué de ayer Pues no No agregué Muchos ejemplos Con Del punto A la izquierda ¿No? Con los Ahora sí Con las unidades Entonces No Esos Ya son O con los enteros Mejor dicho Es una pulgada 12 pulgadas 13 pulgadas 14 pulgadas 14 pulgadas 525 milésimas 15 pulgadas 627 milésimas Entonces Hay que entender bien Que son las pulgadas Es una pulgada Es un entero ¿Verdad? Ok Entonces Ténganlo Ténganlo en cuenta Si todo lo demás Todo está bien Solamente Si pueden hacer Hagan esa corrección Solamente en la tarea Y eso sería todo Profesor Si adelante Yo ya le mandé la tarea Y le puse entero Si Solamente Puedes Puedes Cancelar la entrega Y Este Volver Tacharle El archivo Y nomás Volverla Corregirle Y volverla a enviar No te preocupes Ah ok Si No hay problema Con eso Ok Gracias Muy bien Muchachos Vuelvo a repetir Dudas Alguien tiene dudas Exprésalo por el chat Si alguien quiere Alguien quiere levantar la mano Y no hay dudas Si Ok Cierto Bueno Vamos a Vamos a entrar ahorita Para ver lo de las dudas De lo de la entrega La tarea Y para que vean Aquellos Si ya Si 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 sus tareas Se hicieron llegar Y así No hay más dudas Pues con eso Terminamos la clase Igual para ver Si 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 hay dudas Con las Con lo que Con el tema Que se acaba de ver La lectura de decimales Bien Vamos a salirnos Entonces Ahorita les voy a mandar Por el whatsapp Lo que es el siguiente link Y ya con eso Ya finalizamos clase ¿Sale? Entonces Vámonos para afuera Eres tú Luis Sí Ya se escucha bien Perfecto Ok Es que ahorita Me acababa de permitir acceso De administrador O algo así De tu micrófono No me dejó Orale Sí Ah pues sí El administrador Te pide que le des permiso Y sí Le tienes que Ok No No Pero ya se escucha bien Ok Si no Pero para que El micrófono Te dieras permiso Para que usara el micrófono No Ok ya Y a veces pasa eso Ya Ya me ha tocado Muy bien No hay problema Ok Bueno Chicos Estamos la mayoría Conectados Ahorita Yo miraba que éramos Dos hace rato Somos once ahorita Ahí les va la pregunta Otra vez Si nadie tiene dudas Si alguien tiene dudas Por favor Háganmelo saber Por el chat Sí De todo Ahorita voy a estar viendo Lo que son las tareas Aquí en En el En la ventana del classroom Voy a presentarles el classroom Para que puedan ver sus tareas Aquellos que ya entregaron Este Y puedan ver que ya Está entregada sin problemas ¿Verdad? Entonces Aquí está Ejercicios de nombres con letras Dice Ocho entregadas Entonces Me voy a A las que están entregadas Están Abraham Josué Patricia José Luis Erick Manuel Quevedo Jorge Rubio Fernando Tapia Entonces Si me voy a ver Lo de las tareas Aquí están Miren Ahí está Por ejemplo Esta es la de Abraham Cruz Ya está Está excelente Está bien entregada Y luego está la de José de Jesús Precisamente También aquí Miren Ya está bien entregada No hay problema No hay problema Aquí se mira Están todos los Ejercicios ya entregados Esta es la de Ahora Viene la de Yesenia Yesenia también Aquí Ok Yesenia No Todavía dice Que está asignada No ha entregado Todavía pero Aquí está Por ejemplo Patricia Gutiérrez Ya también Ya dice que ya está entregada Ahí está Miren Ya Te contestaba también Patricia Gracias Y luego está Elda y Nojosa Todavía no Todavía está asignada Todavía no tenía Tiempo yo Pero no hay problema No tienen tiempo todavía Para poderlo Entregar Ya les dije Lo más preocupante Para mí Sería llegar un lunes Y ver que no Han entregado Dos o tres personas ¿Verdad? Ahí sí es Por eso les digo Que voy a revisar el lunes Porque Solamente quiero O sea Yo voy a estar Revisando toda la semana Pero yo quiero saber El lunes Quiénes son los que Lo han trabajado Toda la semana Eso sí me preocupa ¿Verdad? Porque hay que ver Qué pasó Y luego está José Luis Lara También ya entregó Su tarea No hay ningún problema Sergio Matías Todavía está asignada No ha entregado Erick Quevedo ¿Sí? De esos que están Apareciendo que solamente Está asignando Asignada ¿Verdad? Todavía Que no han entregado Si están ahorita Presentes Dígame por favor ¿Sí? Dígame por favor ¿Verdad? Sabe que no No sé cómo enviarla No le entendí Aquí también está La de Erick Quevedo No aparece Ah sí miren Aquí se ve Es que es un archivo De Excel Pero lo tengo que descargar Para poderlo ver bien Es que a veces Aquí en el caso No se mira completamente Y luego está Manuel Quevedo También La tarea Ahí está Miren Ya está bien entregada También la de Manuel Este es el de completa Y está Alberto Rivera Dice que todavía Está asignada Entonces está Alberto También aquí Igual no la ha entregado Si No es un problema No se ha entregado Porque no son Por problemas Porque no sabe Cómo entregarla Ok Ok Pero si no sabe Pero si no sabe Cómo entregarla Pues de una vez Hay que abrirla Hay que preguntar Cómo Antes de retirarnos Y luego está Jorge Rubio Ya entregó también Su tarea Y este pues Este soy yo Este no Este no hay problema Fernando Tapia También Aquí dice que está entregada Ahí está la tarea Miren Esto es lo que les decía Miren No hay problema Pueden hacerlo Tomar una foto A su cuaderno Entregar así Bien entregada también Fernando Tapia Y ese sería el último Entonces Ya vieron su tarea Seguramente Ya alcanzaron a detectar Si entregaron o no Su tarea Aquí están los que están entregados Todavía faltan los Aquí están los asignados Está todavía Anya Álvarez Daniel Castillo Yesenia Elda Sergio Alberto Si Son los que hacen falta Solamente de entregar Entonces esas personas Que todavía no han entregado Ya las demás Vi que están excelentes Todo está bien entregado Entonces si tienen dudas De cómo entregar Avísenme por favor Si Si lo quieren ver desde ahorita Díganme ahorita de una vez ya Y si no Si ya saben cómo entregar Pero no han tenido el tiempo No hay problema No Tienen todavía igual En estos días Para poder Ponerse el corriente Y de avisarme Cómo ayudarles Para que puedan entregar Esa tarea Sin dudas Entonces Todo está bien No hay ningún problema Los ejercicios de las sumas Y las restas También ya veo que ya están entregando Entonces si entregaron bien aquí Lo más seguro es que han entregado bien acá En los ejercicios de sumas y restas Y los de fracciones También ya veo que están entregando Entonces No hay ningún problema Mañana vamos a continuar Entonces Con los ejercicios de sumas y restas Vamos a tener una clase aquí Con los ejercicios Y si hay dudas Sobre el tema de ejercicios Sumas y restas Entonces Vamos a Vamos a tener Vamos a tener que trabajar En más en medio En clase Ok Vamos a aprovechar el tiempo Total de la clase Las tres horas Si ahorita no hay dudas Con el tema De los ejercicios De lectura De expresiones De decimales Pues Excelente Hasta aquí Hasta aquí le dejamos Entonces pregunta Todo está entendido Dice Yesenia Todo entendido Excelente Eso es lo que me gusta escuchar Que si lo están entendiendo Dice Josué Yo voy a anular la entrega Para corregir Adelante Josué No hay problema El chiste es que lo corrijan Eric dice que todo está bien Entonces no hay más comentarios Si Dice Yesenia Uno lo manda Pero pues Ahí anda en eso ¿Verdad? Que bueno Entonces Vamos a dejarlo Hasta aquí Entonces ¿Dudas? Entonces No hubo Dejo abierto el chat No dudas Entonces Mañana le damos Entonces Consumas y restas A ver Contesten si sí O si no Mañana le damos Consumas y restas Si no hay más Si no hay más Que No hay más problemas Tengan en cuenta Algo Tengan en cuenta Algo Mañana vamos a ver Sumas y restas Y mañana todavía Vamos a seguir hablando Sobre lectura de decimales Van a ser las cuentas Y quiero que la cuenta Me la lean completa Quiero que me digan Dos pulgadas Cuatrocientos cincuenta y cinco milésimas Menos Tres pulgadas Setecientos veinticinco O sea que vamos a seguir ¿Qué? Practicando Esto no se va a dejar de lado Si Entonces quiere decir que Ay fue el primer tema Ya estuvo Ya se acabó Y ya no lo vamos a volver a ver No Esto va a ser el pan de cada día Todos los días Vamos a estar hablando de puros Lectura de decimales Presiones Inclusive cuando estemos Haciendo las simulaciones Las medidas De las herramientas Todo Vamos a estar hablando De muchos decimales Y cuando estén trabajando También van a estar hablando Diario de esto Entonces hay que practicar ¿Sí? No lo dejen de lado Muy bien Entonces chicos Si no hay más Vamos a descansar Lo vamos a ver mañana Sin falta ya saben A las seis Váyanse a descansar Aprovechen su tiempo Si pueden Vayan trabajando Con las demás actividades Para que ya las tengan listas Y no se vayan atrasando Entonces A descansar ¿Listos? Entonces Que pasen buena tarde Que pasen buena noche Y hasta mañana Hasta mañana Buenas noches Descansen Hasta mañana Gracias 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 Gracias